Una explosión de gas que destruyó el hospital materno infantil de Coajimalpa provocó la muerte de al menos tres personas, dos bebés y una enfermera y dejó lesionadas otras 72, 14. Están graves. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación de los hechos de la explosión de la pipa de gas de la empresa Gas Express Nieto, el cual los tres ocupantes de la unidad están detenidos y responderán por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Los nombres de las tres personas que se encuentran puestas a disposición del Ministerio Público derivado de los hechos acontecidos esta mañana en el Hospital Materno Infantil en Coajimalpa y que ellos son quienes se encontraban, lo que se conoce como operadores, en la pipa que surtía el gas a este hospital. Ellos son Julio César Martínez, Carlos Chávez y Salvador Alatorre. El Procuraduría General de Justicia Capitalino relata los hechos al momento en que se detectó la fuga en la manguera de la pipa. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.